No, no te has equivocado, no intentes cambiar de frecuencia, porque lo único que hallarás en la programación será sonido blanco. Ya no te encuentras en tu realidad, sino que ha sido trasladado a un mundo retorcido, oscuro y frío, más no desolado. El lugar en donde te encuentras está habitado por los seres más aberrantes, que solo pudieron haber salido de la mente del más trastornado e inmisericorde de los dioses. Vampiros, espectros multidimensionales, criaturas animalescas y humanas a la vez, duendes, extraterrestres, entidades oscuras, personas reptil y muchas más a las que el hombre ni siquiera ha sido capaz de nombrar, debido a lo extrañas que son, se encuentran en este sitio. La frecuencia fantasma ha comenzado su transmisión, y si sigue sintonizando para cuando la voz de su locutor termine de sonar, puede que sobrevivas y puedas volver a tu mundana y sobria realidad.